En este momento se está realizando la capacitación a todo lo que va a hacer el equipo de encuestadores. Hoy, mañana y pasado van a estar capacitándose para arrancar la semana que viene con el operativo. Vamos a estar visitando 1.400 viviendas a partir del lunes 28 de mayo. ¿Viviendas elegidas al azar o en realidad...? No, ya hay una muestra armada que se trabajó con la Plata, con la Dirección Provincial de Estadística, la metodología, y ya están seleccionadas las viviendas que tienen que visitar. Va a estar presentándose el encuestador con identificación, con una carta de presentación con los objetivos de la encuesta y va a estar coordinando las entrevistas con los hogares. Así que apelamos a la disposición y la apertura de la gente para abrirle la puerta a los encuestadores. ¿Cuáles son los objetivos de la encuesta? Es un relevamiento de altísima importancia porque vamos a tener datos del mercado de trabajo, de ingresos de las familias, de las características de la vivienda, de características demográficas, cuántos hombres y mujeres hay en Tandil, de qué edades, cuántos trabajan en un empleo en blanco, en negro. Bueno, un montón de datos sociales, indicadores actualizados que es importante tener. ¿Entendés que con esta cantidad de hogares se va a hacer una muestra real? Sí, es súper representativa. La verdad que 1.400 hogares, viviendas, en realidad, para lo que es el partido de Tandil, es una muestra muy representativa. Creemos que vamos a estar dando datos con mucha precisión. Pedirle a la gente esto que decías, disposición, que se conteste. Sí, la idea es que obviamente hay que contar con la colaboración de los vecinos para que le abran la puerta a los encuestadores que confíen en que solo van a estar haciendo su trabajo, que son datos confidenciales, que todo va a estar amparado bajo la ley de secreto estadístico, que no se va a hacer ningún cruce raro de información, es todo anónima, la encuesta. Y sí, que van a tener que tener la disposición de invitar al encuestador a su vivienda para que entrevista a todos los miembros del hogar. Que no es solamente... Todas las personas mayores de 10 años son las personas que tiene que encuestar el encuestador en la vivienda. Puede responder el jefe de hogar o algún mayor por los menores, pero tiene que tener datos de todo el grupo familiar de la vivienda. ¿Hasta qué tiempo aproximadamente entienden que les va a llevar este barrido? Se programa en dos meses de trabajo, durante todo junio y julio. Así que esperamos terminarlo antes, pero bueno, se calcula dos meses de trabajo. Y abarca toda la ciudad. Todo el partido de Tandil, todo el partido. Así que también vamos a estar por las localidades rurales y demás. Van a estar avisadas todas las comisarías de la zona y también obviamente por cualquier cosa se pueden contactar con el municipio. Vamos a dejar teléfonos, vamos a acercar teléfonos para que por cualquier cosa se contacten. Es fundamental que se distribuya la información para que no haya ningún problema en el territorio.